Rueda es de sol sobre tu voz Todo está cambiando alrededor Sobre tu piel suele llover Todo pasa y vuelve a suceder El cielo guarda el resplandor El duelo de la luna y el sol El alba y el anochecer se confunden otra vez Rueda es de sol sobre tu voz Todo está cambiando alrededor Sobre tu piel suele llover Todo pasa y vuelve a suceder El cielo guarda el resplandor El duelo de la luna y el sol El alba y el anochecer se confunden otra vez Rueda es de sol sobre tu voz Todo está cambiando alrededor De do De do 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 Gracias por ver el video.